Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Les invito a que me acompañen en el capítulo cinco del Libro de Éxodo. Capítulo cinco del Libro de Éxodo. Dice así la Palabra de Dios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora camino de tres días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón, ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, y aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces diciendo, De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en Elia, y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo, y sus capataces hablaron al pueblo, diciendo, Así ha dicho Faraón, Yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la liéis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, Acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillos, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón, y se quejaron a él, diciendo, ¿Por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, Haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, Estáis ociosos, sí, ociosos. Y por eso decís, Vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, No se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, Mire, Jehová, sobre vosotros, y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. ¡Qué bueno que podamos compartir juntos este tiempo leyendo la Palabra de Dios, la Biblia! Lo estamos haciendo en el Antiguo Testamento, y en esta oportunidad les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo seis del libro de Éxodo. Éxodo, capítulo seis. Repito la cita bíblica, Éxodo, capítulo seis. Dice así la Palabra de Dios. Jehová respondió a Moisés, Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo, Yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, Yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero Helios no escuchaban a Moisés, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Entra y habla a Faraón rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo, pues, me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anok, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron ciento treinta y siete años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei, por sus familias, y los hijos de Coat, Amram, Isar, Ebrón y Uciel. Y los años de la vida de Coat fueron ciento treinta y tres años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron ciento treinta y siete años. Los hijos de Isar, Coré, Nefec y Sicri. Y los hijos de Uciel, Misael, El-Zafán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer a Elisafet, hija de Aminadab, hermana de Nahazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, El-Cana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreítas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo, pues, me ha de oír, Faraón? Estamos leyendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo siete del libro de Éxodo, Éxodo capítulo siete. Dice así la palabra de Dios. Éxodo capítulo siete. Jehová dijo a Moisés, Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de Helios. E hizo a Moisés y a Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de ochenta años, y a Aarón de edad de ochenta y tres, cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, Si Faraón os respondiere diciendo, Mostrad milagro. Dirás a Aarón, Toma tu vara, y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron, pues, Moisés y a Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de Helios. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón, Toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron. Y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días después que Jehová hirió el río. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Si usted desea unirse a nosotros en la lectura, le invito a que busque en el capítulo ocho del libro de Éxodo. Éxodo, capítulo ocho. Dice así la Palabra de Dios. La repito en la cita bíblica es Éxodo, perdón, Éxodo, capítulo ocho. Comenzamos desde el versículo primero. Dice así, Entonces Jehová dijo a Moisés, Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, Orad a Jehová, para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo, para que ofrezcas sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, Mañana. Y Moisés respondió, Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Jehová. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaban la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Jehová dijo a Moisés, Levántate de mañana, y ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de Elias. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de Elias, ¿no nos apedrearían? Camino de tres días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón, Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón de sus siervos y de su pueblo sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Antiguo Testamento. Si usted desea unirse a esta lectura, le invito a que busque el capítulo nueve del Libro de Éxodo. Capítulo nueve del Libro de Éxodo. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir, y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo, Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá zarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo zarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del zarpullido, porque hubo zarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, Levántate de mañana, y ponte delante de Faraón y dile a Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberveses contra mi pueblo para no dejarlos ir? Y aquí que mañana, a estas horas, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Envió, pues, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se allie en el campo, y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, He pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Dios, Jehová. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Salmo número cuarenta y uno Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Salmo número 42 Cuando el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de las hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo número cuarenta y tres Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo número cuarenta y cuatro Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado, la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones, y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hoy haremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Sela. Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al ver nos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Para que nos quebrantases en el lugar de chacales, y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro, y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. ¡Levántate para ayudarnos, y redímenos por causa de tu misericordia! Salmo número cuarenta y cinco Reboza mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus aetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el Rey tu hermosura. E inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Y las hijas de tiro vendrán con presentes. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del Rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al Rey. Vírgenes irán en pos de Elia. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del Rey. En lugar de tus padres serán tus hijos. A quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Proverbios capítulo 9 La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora. Es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Y no saben que allí están los muertos.